Sábados, felicidades, una buena para las caras tristes. ¡Qué pena, pero yo pensé que esta era la asientada! Respeten que yo no tengo la cara porreada ni nada, ni asientada. Yo soy así, total. Respeten. Diez segundos pasan rapidísimo, así que váyanse acomodando porque regresamos justo en ese tiempo a este programa que se llama... ¡Sábados, felicidades! Sábados, felicidades, una buena para las caras tristes. Bueno, quiero contarles que... ¡Ah, mire quién llega por aquí! Don Sincero, qué alegría me da verlo nuevamente. ¿Verdad que a mí también me da mucha? No, qué bueno verlo. ¿Qué me tiene de nuevo? Un hombre, un meñado preocupado. ¿Usted preocupado? El hijo mío que me dijo esta mañana contándome un meñado que van a quitar la H del abecedario. ¿Qué opinas? ¿Van a quitar la H? Claro, a quitar. Al gobierno cuando le da por quitar algo lo quito. Bueno, pero ¿y usted qué cree de eso? A ver. Pues a mí me parece muy Simba. Sí. Sí. Pero vos te imaginas... Vos te imaginas sin H. ¿Cómo vamos a hacer para escribir chulo? ¿Ah, sin H? No. No, déjelo ahí, ya, ya, ya. Mucha información. O sea, pronto a usted le regalan un perrito y le escriben, vea y le regalamos a ese cachorro. ¿Usted qué? ¿Me imaginas eso? No, no, no. Hombre, ese es mío horrible, meñado. Pues eso es lo que dice el niño mío, ¿no? Yo no sé si eso será cierto. No, no. Tiene cinco años apenas. Ese niño, pues, es una cosita muy hermosa. Haga de cuenta a mí. Haga de cuenta a mí. Siga creyendo. En estos días lo llevé por allá para un parque de versiones. Y había una piscina de pelotas. Y ese niño, como ha estado problemático, le dije, ¡Métase a esa piscina de pelotas! ¡Métase! ¿Y se metió a la piscina de pelotas? No, no se quiso meter a la piscina de pelotas. Se metió a cabezas. Es que él es así. Se metió a cabezas. Pero se metió. Y ese niño... No, es que esos niños, hombre ñao, le salen a uno con unas cositas... Sí. Y estando en la piscina de pelotas, llegó un tipo ahí todo grandote, de esos que administran el parque, que a sacar el niño, que porque el niño estaba muy grande. Pero un tipo grande, hombre ñao, una cosa inmensa. Alto, alto. Altísimo. ¿Así como... ¿Alto? ¿Como yo, por ejemplo? ¿Alto? No, estoy un pobre enanolado, ese tipo. Dame una... Una cosa inmensa, ese tipo todo grande, y que a sacarme el niño. Ay, hermano, lo cogí a ese tipo, una cosa inmensa. Y lo cogí y le partí un brazo. Una mano de la partí. ¿Le partí? ¿Cómo hizo? Ah, con la nariz, un puño que me pegó. Ahí le partí. Ah, pero... Ah, pero por lo menos le hice algo. No, no, porque yo también me la enojé. Y yo le digo, bueno, ¿cómo es que es papá? A ver, ¿cómo es? Y le apliqué tremenda llave. Ah, pero ¿y es que usted es karateka? No, cerrajero. Vamos, ¿y qué pasa? No, 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 no. ¡No, no, no! 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 Siguiente cuenta, el chiste llega desde la ciudad de Cali. Ya estaba anteriormente en el programa nuestro pollito Díaz, Oscar el Pollo Díaz, pero le estaba preguntando, bueno, pollito, ¿y lo de hoy qué? Y me dice, no, les tengo la solución a esa gran pregunta en que se parece un chisme al joropo. Para sacarnos de la duda, aquí está, Oscar el Pollo Díaz. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hace poquitico me contrataron para hacer un show de humor en Yopal, Casanare, pues porque necesitaban un artista de alto nivel, de alto reconocimiento. Pero no les alcanzó el presupuesto, entonces me contrataron a mí. Pero bueno, Tel, si nos dieron, muy bonito. Nos llevaron por la noche un grupo de música llanera y ese mismo día me enamoré del joropo. ¿Cómo les explico? A ver. Hacete de cuenta cuando uno se levanta a medianoche al baño y no se percata de la distancia que hay entre la pata de la mesa de noche y la punta del dedo meñique del pie izquierdo. Haciendo que la uña al momento de la colisión quede formando un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Así cantan. Por Dios. Y entraron un par de mujeres madre e hija, pero espectacular, la señora más o menos cuarentona, hermosísima. Vea. Unas uñas. ¡Qué belleza! Porque nosotros los hombres miramos las uñas. Y las uñas de la hija eran más lindas todavía. Redonditas, lo más de bonitas. Yo creo que iban al mismo manicurista. ¡Qué belleza! Y se sentaron al lado y no pude evitar escuchar la conversación. Yo no soy chismoso. Pues la música no dejaba, pero hay más o menos los que escuché. Era que la hija le hacía una pregunta a la mamá muy comprometedora que a mí me da pena contarlo, pero no me da pena cantarlo. Y aquí les traigo la historia. Que allá en el llano dormía, en esta dulce llanura y esta inmensa lejanía. Una hija confundida, una hija confundida, a tu madre le pregunta qué es lo que tienen los hombres que a ella tanto le gustan. Y se escuchaba a lo lejos de la mesa de al lado, de estas tristes llanuras, la respuesta imponente de la madre a su criatura. Y he quedado perplejo. Sí, señor. Al observar que sin bravura y con aire de prepotencia le contestó sin censura. Y dice así... La madre muy cariñosa queriéndole responder. Tienen su cosa sabrosa, vaya uno a saber dónde es. Y se volvieron a levantar la garra. Y entenderemos al fin qué era lo que sucedía, pero al final de este verso de la hija confundida. Y suéltame la camarita. Y aquí termina la historia que allá del llano dormía y se llamaba Victoria la hija confundida. La madre no supe el nombre, pero qué lindas uñas tenía. ¡Muchísimas gracias! Los invitados que vienen a continuación, Barbarita, son de sus preferidos. Ay, sí. Sí, porque es que yo con todas las Fuerzas Armadas me identifico tanto de un gatico. Hoy está la Escuela Superior de Guerra con nosotros. ¡Un aplauso! Fíjense que nos acompaña el comandante de la agrupación de cursos, mi coronel Álvaro Enrique Gómez Gómez. Mi coronel, bienvenidos al programa. Qué bueno tenemos por acá. Bueno, Agudato, muchas gracias. Barbarita, muchas gracias. En conmemoración de los 108 años de la Escuela Superior de Guerra, en nombre del señor mayor general, Nicacio Jesús Martínez Espinel, comandante director de la Escuela Superior de Guerra, queremos agradecer la invitación a Sábados Felices. La misión de la Escuela Superior de Guerra es formar líderes estratégicamente militares, civiles nacionales e internacionales, en seguridad y defensa nacional, con programas académicos. La escuela también ofrece cuatro maestrías en seguridad y defensa nacional, en estrategia y geopolítica, en derechos humanos y de hecho internacionales de los conflictos armados, ciberseguridad y ciberdefensa. Pues agradecemos, Barbarita, a la Escuela Superior de Guerra por el primero en el gesto y por acompañarnos aquí. Un aplauso grande para ellos. Gracias. Bueno, imagínense, estábamos hablando con los invitados y ellos saben lo que pueden hacer, porque cada uno sabe de sus cosas. Tengo mi primer invitado que viene del llano. En el llano hay una comida típica. ¿Cómo se llama la comida típica del llano? Eh... Pescado. Bueno, pescado es típico, pero hay otro que se llama, que es con la... ¿Mohaba? Más pistas, más pistas. Tiene cuatro patas, cuatro patas. La... Gallina. No, no, no. Es que hay una gallina de dos pisos. Yo he visto esas gallinas de dos pisos que tienen... Dos paticas aquí y las otras dos por ahí, haciendo así. Bueno, espérense, no. No, a ver, pista, pista. Una comida típica del llano. Tiene cuatro patas. Eh... La marrana. La marrana. Cerca, cerca, cerca. Es la... Cerdo. La cerdo, no, no, no. La, 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 la... Eh, hace mu. La vaca. No, pero es la hija de la vaca, chiquita, chiquita. ¿Cómo se llama? El ternerito. El ternero. ¿La ternera a la qué? A la vaca. A la llanera, a la ternera, a la llanera. Ah, lo cuida, lo cuida, lo cuida, lo cuida. Sigo volando de los llanos. Los llanos son muy lindos porque... Porque digamos que es una de las reservas más grandes, los parques más grandes de los llanos, ¿cierto? Eh, los llanos orientales. Eh... ¿Tú sabes montar bicicleta? Con ruedas o sin ruedas. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? A ver, es que no hay bicicletas sin ruedas, claro que sí, las bicicletas estáticas, papá. Yo ya sé sin ruedas y grandes. Me partió el caballo la... Me partió el caballo. No, no le he hecho... Pregunta rápido. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Con un meteorito. Con un meteorito o con un volcán. Doña, doña. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Pues con... yo ya sé, yo ya sé. Esa es la regla más... Con un volcán. Pues que el meteorito llegó al mar y... Y entonces después unas piedras llegaron y... y les vinieron a todos los dinosaurios. ¿No sería más bien que el... el dinosaurio era como el chigüiro que está en vía de extinción y se lo comían los cavernícolas a la llanera? No, 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 no. ¿No? Porque los... los alienígenas están... ¿Cuál es alienígena? Ya está metido con los alienígenas. ¿Qué es una alienígena? Pues una persona como nosotros que caza animales y le quita la piel y se la pone con la piel del animal. Perdón. De pronto, ahí hay algún alienígena. ¿Quién tiene... quién de los que está por ahí, pasen la cámara, tiene cara de alienígena? Pues los alienígenas tienen hasta barba. Seguridad, señor. Seguridad. Por favor, seguridad. Ojo con el man de barba que parece que es un alienígena. Los alienígenas no existen, los alienígenas no existen. Sí existen, están en el universo. Ah, sí. En el universo. Yo he visto videos de ellos, yo he visto videos de ellos. Este ha visto películas, videos, todo de ellos. ¿Y cómo son los alienígenas? ¿Cuántos ojos tienen? Eh, dos. ¿En dónde? En... en... Como nosotros. Pero... pero son grandes los ojos y son verdes. ¿Cómo? Haz cara de alienígena, cara de alienígena. Así, así. Así es. Espérense que él está haciendo cara de... perdón. Haz cara de alienígena. Yo sé. Usted es una alienígena concentrada. Haz cara de alienígena. ¿Cómo el hombre araña? Que tiene los ojos así como... Este le pregunta uno de los dinosaurios y mete a los extraterrestres. Habla de los extraterrestres, mete al hombre araña. Y ahorita le estaba preguntando a un amigo mío, el superhéroe preferido. ¿Quién es...? Batman. 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 Batman es un superhéroe. ¿Y quién es Batman? Batman es... Es un morciégalo. Y... 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 ¿Y con quién anda Batman? Con... Robin. Con... ¿Y qué son Batman y Robin? Y se ven a su Batman y... Y se ven a su Batman y... Y se ven a su Batman y... Son equipo. No es dos. ¡Hermados! No, no son hermanos. No son hermanos. Ellos son... No, no. Ellos son superhéroes y son amigos. Así como ustedes, que hoy se conocieron, tienen que seguir siendo amigos durante toda la vida. Porque los que están en Sábados Felicitos siempre son los mejores... Amigos. No importa que el papá sea... Ingeniero. ¡Nos vemos la próxima semana de Sábados Felicitos! ¡Chau! Sábados Felicitos Sábados Felicitos Sábados Felicitos Y... Climboa East Telpe, es que llamaron que habían visto llamas. ¿Llamas? Ah, sí, creo que fue en el piso 82. ¿Piso 82? ¿Pero por qué se queja? ¿No se aflojo? No digo nada, yo que vengo desde el piso 79 y míreme, como una lechuga. Ah, pero por lo menos puede usar el ascensor. ¿Ascensor? ¿Usted sí cree que si el ascensor estuviera sirviendo, yo me iba a poner a bajar 79 pisos a pie? Si el bobo, hombre. Dios mío. Disculpe. Señor. Este es el piso 82. Sí, señor, este es el piso 82. Alguien reportó llamas. ¿Llamas? Ah, pero eso fue en el campo de fútbol. Unas llamas que se metieron ahí del zoológico del frente y abajo en el primer piso. ¿En el primero? Yo no me lo habré encontrado antes. Les confieso que a continuación Heriberto Sandoval viene a hablarnos de algo que me apasiona muchísimo. Desde hace 28 años me apasiona, que es la radio. Pero entonces él nos viene a hablar de la importancia de la radio y lo que ha sucedido con el paso del tiempo justamente en la radio. Aquí está nuestro abogado de cabecera, el doctor Heriberto Sandoval. ¡Bravo! Los sueños más grandes de la vida los he tenido al lado de la radio. Esa frase la dijo un celador. Y es importante, tan socialmente es tan importante la radio que vale la pena hacer una reflexión. Hoy día la radio informa y recrea, pero antes la radio educaba. Yo empecé mi bachillerato por radio y al tercer año lo tuve que interrumpir porque el señor locutor de la radio dijo, este año los estudiantes tienen que ponerse las pilas. Yo le quité las pilas al radio para ponérmelas y no pude volver a estudiar. Pero les cuento, es una cosa muy difícil estudiar bachillerato por radio, estudiar el álgebra de Valdor por radio. Pierde uno el año en cualquier momento por X o Y problemas. La radio se utilizaba, por ejemplo, para impartir educación sexual a todo el país por el poder de penetración que tiene la radio. Llega a todas partes del mundo. Antes por la radio se hablaba, hoy se grita. Antes para hablar por la radio se necesitaba licencia del Ministerio de Comunicaciones. Y de todas maneras era muy importante porque la persona que hablaba tenía que tener una voz grave, tan grave que casi muerta. Entonces la persona se escuchaba, por ejemplo, en Radio Zutatenza a las 10, 5 minutos. Escuchamos a continuación Julio Iglesias y su canción Tiré tu pañuelo al río. Era una cosa muy bonita, se necesitaba esa cosa. Pero la radio tenía magia. Uno de niño decía, ¿cómo hará ese señor para meterse a ese aparatico y hacerse escuchar? Hoy día uno dice, ¿cómo hará uno para meterse a ese aparato y sacar a los tipos que dicen tantas burradas en la radio? En los comerciales había mucha creatividad. Había un comercial que decía, calzado sin fin, los zapatos que duran más que el pie. Era creativo. Había una publicidad que decía, señora, si usted manda a su niño al colegio y no le arranca, chancletielo. Chancletas la elegancia, lo mejor para sus pies y para las nalgas de sus hijos. Era una cosa muy bonita. Por la radio se hacía consultorio jurídico. Y era normal ver señores que llamaban, doctor, ¿será que si yo me caso con la señora a la que le robé los 5 millones, me descuentan los 4 años de cárcel? El abogado decía, sí, señora, se los pueden descontar, pero le aconsejo que no se case con esa señora, porque es mejor pagar 4 años de cárcel y no una cadena perpetua. Era una cosa bien bonita. Servía para mandar mensajes de la ciudad al campo. En Rayo Atalayas escuchaba uno que decía, se avisa la familia de Ibañez en la vereda Potosí que el próximo sábado a las 4 de la tarde viajará su hijo. Saquen bestias a la carretera porque él lleva muchas maletas. Y salían las dos bestias al llevar las maletas y como 20 bestias más a chismosear, porque la radio siempre ha convocado. La radio convoca masas. A Piroberta lo convocamos a través de la radio. Uno sabe que es importante. Ahora, ya no hay esos señores soñadores que eran dueños de las emisoras y que vivían en la radio y morían en la radio y le hacían la... No peleaban con la esposa y con los hijos porque era la única sintonía que tenían. Entonces andaban así, mandaban esas noticias y no les importaba cómo estaban, porque ellos ya ni sabían leer, pero les gustaba la emisora. El sueño. Escuchaba una noticia, por ejemplo, murieron 300 turistas en fila india y era en Finlandia. Por ejemplo, decían... Una noticia que decía, perdió millonarios por marrano y era pérdidas millonarias por el verano. Era una cosa impresionante. Falcado vendido por dos y era falcado bendito por Dios. Entonces eran unas cosas... Lo importante es que antes en la radio se hacían complacencias y había una canción que decía, la siguiente canción es para complacer al señor Edgar Carrillo de La Chica, cuyas iniciales son S.E. Y empezaba, ¿cuál será esa chica S... S... Ah, ya, Cecilia Hernández. Hacían las especulaciones y todo. Los celadores, lo más importante es el radio. El guachimán, que es un tratadista en este campo, dice que es más importante la radio que la esposa, porque la radio le habla, la esposa lo cantaletea. Y si se cansa de escuchar a la radio, la apaga. En cambio, a la señora ni siquiera le puede bajar el volumen. Por todo esto, ¡que viva la radio! Atención, esta es una asistente virtual. Acompaña a nuestro siguiente participante de los Cuentachistes, llega desde la ciudad de Bogotá, Nelson Rodolfo Sipa, en los Cuentachistes. Buenas noches. Buenas noches. Les traigo lo último en tecnología. Ella es Eva, mi asistente virtual. ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? Por favor, Eva, preséntate. Mi nombre es Eva. Estoy aquí para solucionar sus problemas. Gracias, Eva. Eva es capaz de identificar caras... Por ejemplo, Eva, ¿cuál es esta cara? Feliz. Ajá. ¿O esta...? Triste. ¿Qué tal esta? Idiota. No, Eva, es interesante, bueno. Lo escanearé a ver si usted tiene algo interesante, señor. No, Eva, por favor, sin escaneos, bueno. Escaneo completo. Entonces, ¿pa' qué me pregunta, Eva? Señor, usted no tiene nada interesante. Detecto aumento de niveles de estrés. Obvio, me va a estresar por eso, Eva. ¿Desea que lo escanee? No, 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 ahorita escaneo es no. Escaneo completo. Eva, entonces, ¿pa' qué me pregunta? Sus neurotransmisores indican cambios de humor. Mi diagnóstico, usted es un aburrido. Ah, o sea, ahora sí no lo entiendo, Eva. Aburrido lo puede cambiar por harto, soso, tedioso, fastidioso. Ya, ya, Eva, ya entendí eso, bueno. Señor, ¿desea escuchar un chiste para bajar el estrés? Ahora me va a salir con un chiste. ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina? No, no tengo ni idea, Eva. Todavía no estoy desnudo y ya estás temblando. Ja, ja, ja. Eva, ¿qué le pasa? ¿Verdad que soy muy graciosa? No, no es graciosa. Déjenme continuar, bueno. Como les decía, Eva puede actualizar su información del Internet. Por ejemplo, Eva, ¿qué tengo en el Face? Señor, tiene un mensaje de su exnovia. Ah, de Pili. Tal vez quiere volver conmigo. ¿Qué, qué dijo? Haberlo dejado fue lo mejor. Eva, ¿dijo algo más? Posdata, su amigo besa más rico que usted. O sea, ¿mi amigo qué? Que su amigo besa mejor que usted. Eva, por favor, elimina ese mensaje, ¿bueno? Señor, su mamá le dio un me gusta al mensaje. Eva, bloqueé primero a mi mami. Señor, su mamá compartió el mensaje a sus amigos. Eva, pero primero bloqueé a mi mami, ¿bueno? Como ustedes digan. Eva, bueno, debo salir porque mi mami es más peligrosa en la tecnología que yo. Gracias. Barbarita, la siguiente delegación nos trae también mucho color. Viene mucho colorido. Es el Festival Folclórico Colombiano, la corporación del Festival Folclórico Colombiano. ¿Dónde están? Un aplauso fuerte. Y su presidente, Betty García Ramírez, está con nosotros. Hola, Betty, claro, Betty, hace cuánto que nos ha venido a visitar. Hola, Betty, ¿cómo vas? Gracias por habernos invitado nuevamente a este programa tan hermoso. Queremos, a través de ustedes, de darnos esta oportunidad, invitar a todos los colombianos a que visiten a Ibagué del 23 de junio, o sea, muy pronto. Veinte días. Veinte días, estamos a veinte días, al 3 de julio, al Festival Nacional del Folclor. Cuarenta y cinco festivales. Estamos precisamente celebrando los mismos años que ustedes están celebrando. Cuarenta y cinco años de Festival Folclórico Colombiano, que es un evento de carácter nacional, donde traemos grupos folclóricos de todo el país. Organiza la Corporación Festival Folclórico Colombiano de Ibagué. Doña Betty lo dijo mejor. Un aplauso. Gracias. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en el sitio donde se acaba de descubrir una nueva tribu de cavernícolas. Sí, señor, ha sido una tribu descubierta por unos europeos arqueólogos. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos con ellos. Sígame. Hola. Hola. Disculpa, ¿tú cómo comunicarte? Bienvenido. Hola. Quiero hacer un saludo especial a todos. Adiós, bebé, ven, ven. Como podemos ver, se expresan un poco mal, no se les entiende muy bien, ya que han tenido un contacto nulo con la civilización occidental, por eso ellos no hablan el español. ¿Y quién le dijo a usted que nosotros no hablamos español? Uf, us, hablan español sorprendente. Venga, ¿y cómo más se comunican? Por WhatsApp o por llamadas internas. No, ven, a ti, civilización, no molestarte, no ser muy difícil, ¿para ti? Pues, la verdad es una afirmación que carece de toda lógica. Es claro, ¿para ti? Como podemos ver, se comunican muy mal, no se les entiende bien. Esperamos que con su nueva llegada aquí a la civilización empiecen a expresarse mejor. Con ustedes los dejo. Esto fue un informe especial para todas las tribus etnológicas y, no, este man habla mejor que yo ya. Es increíble, ¿verdad? Completamente increíble. ¿Has escuchado ese rato? Es increíble. Me siento caminando como por un sitio turístico donde uno va en cualquier centro de cualquier capital del país donde venden cosas. Yo me siento como en un pulguero, como en una venta de garaje, no sé, algo así. ¿Ustedes alguna vez han visto un ventriloco que sea vendedor ambulante? Pues, lo tenemos aquí. Es el único, el inconfundible internacional. ¡Show de Tato! ¡Vamos, Chita! ¡Reina! ¡Acaracha! ¡Vaya, Tata! Aquí donde me dé, ya soy vendedor de la calle. ¡Machimba! Bueno, bueno. ¡Del negro agáchese! Si quieres, tengas el agachadita. A ver, veamos entonces. Yo me agaché. Eso, agaché y le muestro. A ver, por ejemplo, acarachás, vea, calzoncillos blancos. A la gente por lo general le gustan calzoncillos con rayas. No, 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 no. ¿Qué da? Todo el mundo sabe que rayas y dobles no continúen. Tato. ¿No visto qué es, Tato? Ah, papá. Dame. Es que yo vendo tresertativos y ataúdes, que son prácticamente lo mismo. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre que los preservativos y los ataúdes son lo mismo? Claro. Porque los ataúdes son todos los que se van. Y los tresertativos son para los que se... No, 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 no. A ver. Vendo ventrilo, por si acaso, mi amor. Y buscando ventrilo. Ya, no más. Bueno, por ejemplo, estos zapatos acarachas, tan bonitos. Papá, esos zapatos son especiales porque son los únicos zapatos talla 39, 40, 41. No, no, un momentico. Eso no puede ser, Tato. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién va a querer comprar un zapato que se ajuste a tres tallas de una vez? Ah, papá. Están a que dejar que le crezcan las uñas con naturalidad. ¿De una vez? No, sea cochino, Tato, por favor. A ver, miren esto, por ejemplo. Mire esta media. Tato, ¿qué es esto? Usted vende medias rotas. Tato, no. ¿Cuál rota? Es consistente en la ventilación. Es diferente. Es diferente. A ver, Tato. Venga, te quedo. Mami, la veo aburrida. La veo desmotivada, triste, melancólica. Está desconsolada. Le tengo un... No, 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 no. Un psicólogo para que el Charly. Y es grande, ¿verdad? Hernán, usted no es cansón que echarle gotas en los ojos a mi morosco. No, usted no es nada. Usted imagina uno a las seis de la mañana en Guayabao un sábado y empieza... Uno en Guayabao durmiendo al tío de la ventana y... ¡Tezcao, tezcao! ¿Por qué no bailen de tezcao a su... Tato? ¡Se contrachatarra! ¡Ay, no, grita, suegra, le tengo negocio! No, Tato. Es hora de despedirnos, Tato. Que usted vuelva a su trabajo en la calle. Oigan, a este. ¿Y a usted quién le dijo que yo he trabajado en la calle? Pues usted mismo no me está diciendo que vende hora ambulante. Sí, pelota. Pero es que yo no trabajo en la calle. Yo trabajo en una zarradita. En el andén, güey. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ay, señor, qué pena, pero no le puedo dar hospedaje con su animalito. Es que, mire, son las normas internas del hotel. Está terminantemente prohibido. Sí, yo sé. Y vea, le digo una de las cosas. Yo soy el que primero siempre estoy cumpliendo todas las normas, las reglas. Pero es que usted viera... Es que yo con él soy... Somos uno solo. Es más, compartimos hasta los mismos gustos y todos con él. Nos gusta a los dos el reggaetón. Imagínese. Porque a él también le gusta mucho el perreo. Pero qué pena, de verdad. Son las normas internas que hacen. Sí, pero... Venga, yo no sé. ¿Será que es que uno como que... No puede como que... No sé, hay varias razones con las cuales uno de pronto podría... Usted me va a soborrar con pinche 150. Sí, sí. Vamos, mire, mire, mire. Bueno, hasta luego. Que estuve muy bien. Hasta luego. Muy bien, señora García. La estaba observando desde el bar y vi que dejó entrar un huésped con una mascota de mi hotel. Usted ya sabe las consecuencias que eso implica, ¿no? Ay, sí, sí, señor. Ay, de verdad, discúlpeme. Pues termine su turno y queda suspendida por una semana. Ya sabe. Ay, 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 señora García. ¿Por qué fue que su merced se hizo sancionar? Y todo por un pinche perrito. Lo peor de todo es que yo no sé qué me va a decir cuando sepa que dejé entrar a huésped en la 503 con un caballo. Vane, ¿cómo vas con el tema del código de policía? No, rato, es un tema muy complicado, bastante complicado. Uno no puede escuchar música, ¿no? Sí, vi un video de la música, pero es que ya, bueno, estaba muy alto el volumen. Te lo mandaron en el mismo video que a mí, yo, por lo que veo. No, pero es que yo sé que eso ha generado un poco de controversia, muchas dudas. Y para venir a explicarnos justamente de esos puntos claves del nuevo código de policía, aquí están dos personajes. Uno es Jeringa y el otro Unífero. Un aplauso fuerte para ellos. Sigan, sigan aplaudiendo, sigan con la cuachafista. Ah, sí, 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 sí. Y ojalá que después de lo que les digamos se sigan riendo también, ¿oyó? Oiga, a propósito de multas, ¿qué pasó con la multa que le iba a hacer esta mañana al señor que se pasó el pare? Ah, no, no le puedo hacer la multa, compañero. ¿Y eso por qué? Por el nombre, por el nombre. No, 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 no. ¿Qué es esa falta de respeto, esa falta de autoridad, hola? Dígame, ¿cómo se llamaba el sujeto? Yo mismo le hacemos al comparendo. Faltará más. Ahí está el problema, compañero. El sujeto se llamaba Stanislasquidolovico Sorriento Valditroli. Se me quedó así tinta esta vaina. Más tarde en acuerdo, pasé del comparendo. Bueno, compañero, muy bien. De acuerdo a las nuevas disposiciones del Código de Policía, se aplicarán las siguientes multas. Sí, señor. Multa de 500 mil pesos a todo sujeto que sea sorprendido aprovechando una vena avarice para hacerse un tatuaje de un río. Sí, señor. La misma multa se le aplicará a todo Cabezón que en lugar de caspa le salga Crispeta. Multa de 800 mil pesos. Atención a todo político que en su casa tenga una fábrica de tamales. Multa de 420 mil pesos a todo aquel que crea que la tigresa del oriente tiene parentesos con el tigre falcao. Sí, señor. Atención, compañero. Igual multa pagará todo abuelo o abuela que deje salir Carie a la caja de dientes. Pagará una multa de 500 mil pesos todo sujeto que sea sorprendido fumando marihuana frente a un cai. Sí, señor. Y pagará una multa adicional de 300 mil pesos si se lo fuma todo por agayudo a 300 mil pesos. Atención. Igual multa pagará, compañero, una multa de 400 mil pesos a todo integrante de marachis que no le suelte el tiro a los pantalones. Dame el favor. Misma multa pagará todo serenatero que no cargue refajo para los clientes. Señor, multa de 200 mil pesos para aquel que meta un sapo en el acuario o que meta un bagre y 500 mil adicionales si se comprueba que el bagre es familiar de la mujer. La misma multa pagará a todo aquel que llegue a pescar a su hijo aprovechando que el culí cagado está lleno de lombrices. Señor, multa de 500 mil pesos a todo propietario, gerente de asilo o geriátrico que le dé viagra a los viejitos para evitar que se caigan en la cama. Pero la multa más grande se le aplicará a todo individuo que los sábados en la noche no vea el programa más importante de la televisión latinoamericana que se llama ¡Sábados Felices! ¡Rombo Silas! Hoy nos acompaña el municipio de Sopetrán, Antioquia. ¡Eso! ¡Oiga, qué energía! Está el alcalde Jason Paniagua con nosotros. Alcalde, bienvenidos. ¡Qué buena energía tenerlo acá a usted tan lindo y tan sonriente y tan churro usted! ¡Ay! ¡Ay, déjame! Buenas noches Barbarita, Gato y a los colombianos que nos ven Queremos invitarlo a todos que nos visiten Somos un municipio 50 minutos de Medellín Dentro de un mes exactamente, del 30 de junio al 3 de julio Celebraremos nuestras tradicionales fiestas de las frutas Tendremos artistas muy importantes como Alcia Costa, Nelson Velásquez Vamos a bailar Barbarita Claro que sí, yo voy a estar allá, a mí me invitaron hace poquito Yo soy más colada y más recorrida que Palo de Río Mira niña, tira la moneda y el pozo a uno le concede los deseos Ay niña, tú todavía creyendo en esas cosas Eso es puro embuste amiga Mira que yo llevo más de dos años viniendo a este pozo Y pidiéndole a un hombre que me haga feliz Y que va, nada, que me conceda mi deseo Ay niña, pero es que ajá, tú también Le pides cosas muy difíciles a este pozo ¿Por qué? Porque le pido a un hombre que me haga feliz Pues sí, tú tienes que pedirle o un hombre o que te haga feliz Pero no las dos cosas porque lo confundes Ah, ahora sí entiendo Yo te juro amiga que este pozo cumple los deseos Mi vecina del lado el otro día vino, tiró su moneda Y para mí que se le está cumpliendo el deseo Ay, ¿y qué pidió? Bueno, ella se compró la lotería y pidió sacarse al gordo Ay no me digas, ¿y se le cumplió el deseo? Amiga, se le está cumpliendo Ahí está tratando de sacar al gordo ¿Dónde? Allá La emoción, la emoción en este momento aquí en el estudio Yo no sé, Vane, si fue por la emoción de que estamos llegando al final O realmente están emocionados para conocer cuál es el ganador de los cuentachistes Yo no sé Eso es gato, es la emoción de saber quién va a ser el ganador Porque todos los sábados aumenta la exigencia A nuestro jurado calificador le quedó un poco difícil tomar la decisión y elegir solo Sí ¿Sí o no? Pero a ustedes muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros ese humor y ese talento que tienen ¿Vimos caras nuevas? Caras nuevas, hoy venía justamente de Cartagena, Luna Sí, ya vimos la historia de... Bueno, vamos con la parte final Amparito, gracias A Mario, gracias A Piroberta Un aplauso para nuestro jurado calificador Acabamos de limpiar la mesa porque hemos borrado, hemos escrito Entonces está lleno esto como de residuos de nata Yo voy a leer el segundo Respetando completamente al tercero y al cuarto Pero solamente son dos El segundo es un personaje que nos sorprendió muchísimo Porque trajo una mezcla de creatividad Luz Amparo quedó sorprendida porque es amante de la música completamente Creo que todos también El señor El Pollo Díaz El Oscar El Pollo Díaz ¡Gracias, pollito! Nos vemos la próxima, pollito Gracias, Mario Y Luz Amparo, hay un pequeño detalle para que nos lleves con cariño a tu casita Un detallito, un muñequito, un peluchito, como lo quieras llamar Sí, peluche, muchas gracias Pues estuvo muy difícil la elección De verdad, de verdad Porque muy creativos, con muy buen gusto Muy difícil entre el primero y el segundo puesto El ganador es Diego Parra ¡Vuelve a la próxima! ¡Vuelve a la próxima! ¡Gato, pero sabes, él empezó un mes con el pie derecho Sí Repite el programa, nos está yendo bien Vamos a ver cómo le va la próxima semana A ustedes, gracias por acompañar ¿La pasaron rico? ¿Se divirtieron, sí o no? ¡Sí! ¿Y ustedes acá también? ¡Sí! Ustedes en casita, gracias En una semana aquí tenemos una cita para divertirnos Acompañar a toda la familia colombiana en este programa que se llama ¡Sábados Felices! ¡Gracias! ¡Muy amante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!